Seguimos con varias anécdotas y curiosidades, el día del debut de Leo Messi con el Inter de Miami y es que desató una auténtica euforia, figuras del deporte y también celebridades como son los casos del baloncestista Lebron James, del atenista Serena Williams, Becky G o Kim Kardashian no quisieron perderse el debut del talentoso jugador argentino. El crack estuvo acompañado de su familia con la presencia de Antonella Rocuzzo, sus hijos y su padre quienes fueron visitados por algunos de los propietarios de las franquicias de la MLS. La fotografía que captura este momento ya se ha vuelto viral mostrando la cercanía y el impacto que Messi genera en su nueva etapa futbolística en el Inter de Miami. Es innegable que el astro argentino ha dejado su huella en el Inter Miami desde el primer encuentro. Es un equipo que atravesaba un periodo bastante complicado en los últimos meses. Messi cambió drásticamente el panorama y la dinámica del equipo con un golazo que valió la victoria en el 1-2 ante el Cruz Azul. El tanto anotado desde un tiro libre, una especialidad del argentino marca de la casa. No solo aseguró el triunfo frente a los mexicanos sino que también se convirtió en un momento histórico en su trayectoria. Ni con el Barcelona, ni con el Paris Saint Germain, ni tampoco con la selección argentina. Messi había logrado marcar en su primer partido con un equipo. Hasta ahora esta racha se ha cortado con el 1-2 final ante el Cruz Azul. Así, el crack de Rosario continúa forjando su leyenda en cada nuevo desafío, dejando su marca en cada equipo al que llega y conquistando corazones tanto en el terreno de juego como fuera de él. Su incorporación al Inter de Miami ha sido un éxito rotundo y promete seguir dando de qué hablar. A partir de ahora, un Messi que también quiso hablar ante la prensa justo después de acabar el partido con ese golazo que dio la victoria al Inter de Miami. Ojo a las palabras de la pulga, comentábamos el partido, cómo se estaba dando el juego, los espacios que podíamos llegar a tener si enfrentábamos por cómo estaban parados ellos. Si bien tuvieron muchas ocasiones en la primera parte, tuvimos la suerte de ir en ventaja al descanso y después, en el segundo tiempo, creo que las más claras las tuvimos nosotros. Estoy muy contento de estar aquí, el primer lugar que elegimos junto a mi familia. Estamos muy felices de haberlo elegido y quiero agradecer a la gente. Ojalá sigan de esta manera todo el año porque lo sentimos y para nosotros es importante. Messi también tuvo un gesto inolvidable con uno de sus compañeros, en concreto con Jan Frey, lesionado de gravedad durante el partido. Lo dijo así, quiero dedicarle esta victoria a Jan, que estaba sufriendo en el vestuario por la lesión que tuvo. Viene de dos lesiones graves de mucho tiempo y tiene la mala suerte de volver a pasar por otra. Creemos que es grave nuevamente. Quiero mandarle mucha fuerza a un chico muy joven que se va a recuperar y va a estar pronto con nosotros otra vez. También quiso dejar su opinión sobre el debut de Messi, su entrenador, el Tata Martino. Con estas palabras, obviamente en el estadio había toda una energía de que esto pasase en algún momento. Sobre el gol de Messi, no había algún minuto en especial, pero sucedió para darle más dramatismo en el último minuto del partido. Pero bueno, todos sabemos lo que pasa cuando hay un tiro libre en esa zona y Messi está con la camiseta del equipo que recibió la falta. Así lo dijo en rueda de prensa. Bueno, no se habla de otra cosa en estas últimas horas del debut triunfal de Leo Messi con el Inter Miami. Y es que todo futbolista anhela en su trayectoria debutar con el gol decisivo que lleve el triunfo a su equipo. Incluso más emocionante es lograrlo prácticamente en el último momento del encuentro y que este gol, además, ponga fin a una racha negativa. Todas estas hazañas fueron llevadas a cabo por el propio Leo Messi en el muy esperado inicio de temporada con el Inter Miami, que carecía de un jugador tan influyente y tan decisivo como el argentino, Messi se erigió como el héroe indiscutible que otorgó la victoria a los de Estados Unidos. En la jugada decisiva, el argentino tomó el esférico y se colocó a unos 25 metros del arco dispuesto a lanzar con su pierna izquierda mientras toda la defensa del equipo mexicano del Cruz Azul se apostaba en su área, varios de ellos formando la barrera. Pero a Messi no le importó, elevó el balón por encima de la barrera, la cual superó con asombrosa facilidad y colocó la pelota casi en el ángulo del arco defendido por Andrés Gudiño. Se desató la locura en ese momento en el estadio. Tras la brillante ejecución de Messi, los aficionados coreaban su nombre mientras el astro argentino era rodeado por sus compañeros todos conscientes de la importancia de ese gol para cambiar el rumbo del equipo. Hasta al propio David Beckham se le vio emocionado tras el golazo de Messi. Y las reacciones nos hicieron esperar en redes sociales. Aquí vemos en Twitter como KingMessi10. Dice gol del mejor de todos, Leo en el 94 de tiro libre. ¡Qué golazo! ¿Estás loco? Gol de Leo no. Uno a Cruz Azul, uno con el Inter Miami, uno en Leeds Cup, 15 en 2023, 63 de tiro libre, 138 en torneos internacionales, 443 de local, etcétera, etcétera. Aquí tenemos por ejemplo el dato de otro usuario. Messi acaba de llegar a 700 goles sin contar penaltis. Tenía 699. Adam Mark, te dije que caía el gol de tiro libre. Aquí tenemos este gif de Messi con la corona de rey. Aquí Mesías comenta debut, tiro libre, última jugada, Lionel Andrés Messi. Mesista desea que sea eterno el crack de Rosario. Por otra parte invictos. Si Lionel Messi sonríe, el fútbol sonríe. Disfruta rey con esta imagen de Messi celebrando el gol de la victoria. Mesismo dice simplemente Lionel Andrés Messi. King Messi 10 comenta otro dato importante. Los 63 goles de tiro libre de Leo Messi, 50 con el Barcelona, 10 con Argentina, 2 con el Paris Saint Germain y 1 con el Inter Miami. De Goat, el usuario Messi Out comenta, el 10 está feliz, todos estamos felices. Aquí con el abrazo de Leo Messi con la grada. Aquí ataque futbolero. Deja este comentario el momento justo en el que la MLS cambió para siempre con la salida de Messi al campo en este Cruz Azul Inter de Miami. Seguimos con una nueva tanda de noticias de Leo Messi y en este caso las palabras de alabanza al argentino de un Sergio Busquets que se mostró entusiasmado de volver a estar al lado de Messi en su primera comparecencia con los medios en el Inter de Miami. Ojo a las palabras del centrocampista español. Estoy muy contento de poder volver a disfrutar de Leo como compañero. Fueron muchos años en Barcelona, nos separamos y ahora el tiempo nos ha dado la oportunidad de volver a estar juntos, de volver a disfrutar. Y estoy con muchísimas ganas e ilusión de poder jugar junto al mejor jugador de la historia del fútbol, un gran amigo y una gran persona. Ojalá podamos llevar al Inter Miami lo que ya hicimos en el Barcelona. Ahora empieza un torneo nuevo y ojalá podamos estar a la altura de lo que el club quiere y seguro que poco a poco iremos creciendo. Calificó esta aventura en Estados Unidos como un desafío totalmente diferente para él que asume con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Dijo sentirse muy bien físicamente pero que necesita un periodo de adaptación a un nuevo país, una nueva liga y un nuevo equipo. Lo dijo de la siguiente manera, estoy bien físicamente, me encuentro bien pero necesito también un periodo de adaptación y está claro que jugar 90 minutos ahora sería prácticamente imposible. Así que el mister a partir de ahí va a decidir. Sobre su llegada y la de Messi al Inter Miami comentó, sí es verdad que Messi lo anunció un poquito antes que yo. Pero yo con el Inter tenía conversaciones antes, sabíamos las opciones que teníamos los dos. Yo lo tenía un poco más claro a la hora de salir de Europa para ir a otro fútbol. Leo quizás ahí tenía un poco más de dudas. Al final cada uno eligió su destino. Sí es verdad que en mi caso personalmente que él pudiera venir era un aliciente más para tomar esa decisión. Yo creo que es la decisión correcta la de venir. El momento adecuado y ojalá que estas palabras se cumplan durante todos estos años en los que esté aquí. Mi sueño es disfrutar de nueva experiencia en lo deportivo y lo familiar. Que llevo toda la vida sin salir de mi zona de confort, de mi casa, con mi familia, con mi gente. Esta es una experiencia nueva que queríamos vivir. Y qué mejor manera que vivirla aquí en Estados Unidos y en concreto en Miami. Quiso dejar clara su ambición de ganar títulos en el equipo de Beckham. Lo dijo así. Me gusta competir muchísimo. Prepararme de la mejor manera. Intentar ayudar a todos y que todos me ayuden para adaptarnos lo más rápido posible. Mejorar el club y al final luchar por los objetivos. Que no deben de ser otros que pelear por todos los títulos. Así lo dijo un Sergio Busquets que tendrá también como compañero de nuevo. Además de Messi, aún Jordi Alba, que ha sido ya oficialmente anunciado como nuevo jugador del club. El defensor ha firmado contrato hasta finales de 2024 con la opción de un año adicional. Además, su contrato rondará los 2 millones de euros. Ya que será considerado como jugador TAM. Dinero de asignación dirigida. Un escalón por debajo del jugador franquicia. Posición que actualmente ocupan Messi, el propio Busquets y Josep Martínez. Jordi Alba, quien portará el número 18, se reencontrará por tanto con Messi y Busquets. Un hecho que indudablemente ha influido en su decisión. Ya que el jugador del hospitalet de Llobregat tenía varias ofertas sobre la mesa. Incluida una de Arabia Saudí, pero optó por embarcarse en una nueva aventura en Estados Unidos. Bueno chicos, tras la llegada confirmada por el Tata Martino de Jordi Alba. Messi se reunirá de nuevo con dos jugadores ya confirmados en su equipo actual en el Inter de Miami. Y también se estaba hablando de dos jugadores más dos excompañeros también en el FC Barcelona. Vamos con el primero, con el uruguayo Luis Suárez. Difícilmente el charrúa se reunirá nuevamente con Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en el mismo equipo. A menos que ocurra una gran sorpresa bastante inesperada. El gremio al que pertenece el uruguayo no tiene intención de concederle la carta de libertad. De acuerdo con una información del diario Sport, la única posibilidad para que el uruguayo se una a las filas del Inter Miami donde ya están los dos primeros jugadores mencionados y se espera la llegada del tercero es pagando la cláusula de rescisión de 62 millones de euros. La partida de Luis Suárez del Atlético de Madrid con destino al Nacional de Montevideo parecía marcar el final de su carrera, pero sorprendentemente se incorporó al gremio de Brasil. El delantero charrúa tenía el deseo de reunirse de nuevo con sus excompañeros del Barcelona, pero como decimos el club brasileño ha sido claro. Para lograrlo deberá abonar su cláusula de 70 millones de dólares, equivalente como decimos a 62 millones de euros o quedarse en el club. Esta situación se torna más relevante debido a que Gremio está compitiendo por los primeros puestos del Brasileirao, ocupando momentáneamente la tercera posición.